saludos sean bienvenidos y bienvenidas al mejor canal del mundo como me han preguntado tanto de cómo acceder al plan de vivienda nacional que lanzó el gobierno el miércoles 13 pasado he hecho este vídeo principalmente para que se informen de manera detallada de cómo será el plan de vivienda y cómo conseguir una vivienda de la que sí entonces antes de continuar si usted todavía no se ha suscrito a este canal pues hágalo de la campanita para que lleguen todas las notificaciones y darle me gusta si les gusta nuestro contenido quien le va a presentar el plan de forma detallada es el viceministro camel cure entonces tienen que ver el vídeo hasta el final para que lo puedan entender porque él presenta de manera detallada el plan nacional de vivienda pero al final es que dice cómo acceder o cómo conseguir una vivienda de estas así que ya ustedes saben qué es el programa nacional de vivienda familia peris es el primer programa de acceso a la vivienda digna para toda la familia dominicana sin importar el nivel social o el lugar en donde reside pudiendo así cumplir el sueño de tener su derecho su techo propio en familia feliz aquí en va dirigido el plan va dirigido a toda la familia en zona de proyecto de transformaciones urbanas a las familias de ingresos más restringidos en situaciones de desplazamiento por desastres naturales calamidades públicas o emergencia las que habitan en zona de alto riesgo no mitigable las que están en condiciones especiales como las discapacidades madres solteras y mujer maltratada las vinculadas a los programas sociales de superación de pobreza extrema y los a los miembros pertenecientes a sectores o gremios incluidos dentro los programas de mejoras sociales el plan se estructuró en base a una bancarización y a dos tipos de subsidios focalizados en la familia primero a través de un fondo que se va a crear un estamento que se llama fond vivienda en base a una estructura de bonos consolidados tanto para el inicial de la vivienda con el bono y tevis de la ley 189 11 con un bono familiar que tiene dos composiciones una es el bono desalojo o bono tierra que nosotros estamos llamando un bono familiar y un bono sectorial o gremial que pudiera venir de los sectores tanto del estado como de los sectores gremiales y un bono mujer especializado para las mujeres en proceso de que han pasado por el proceso de maltrato mujeres que hay que consolidarle una ayuda a través del del ministerio de la mujer y una estructura de bonos para las tasas bancarias tanto a las viviendas social de subsidiada a la vivienda de interés prioritario y a las viviendas de interés social un proceso de acuerdo de bancarización con los principales actores del sector financiero nacional para el manejo del financiamiento y que incluya un ahorro familiar programado cómo se va a implementar el plan con un logrando un balance en la consolidación consolidado en el modelo de desarrollo de ofertas y demanda manejando la mejorando las demandas con una creación de los subsidios con los bonos iniciales los bonos tasa bancaria y la bancarización con los créditos bancarios ahorros programados y las facilidades de los trámites por otro lado la el balance de la de la oferta a través de clientes entregando clientes preseleccionados y pre evaluado al sector construcción habilitación de suelos urbanizables públicos o privados en procesos de de transformación y reestructuración urbana y una mejora en las regulaciones qué tipo de planes se ejecutarán realmente tres planes sociales y el plan normal del desarrollo hipotecario y fideicomiso que se pretende ampliar a un rango de hasta 4.5 millones lo hemos dividido para poder abarcar toda la población lo hemos dividido en tres sectores de interés social uno es el primer segmento que son sueldos hasta 1.5 tomando en cuenta el sueldo mínimo cotizable desde unos 10 mil 700 que más o menos serían ingresos familiares de unos 16 mil pesos con viviendas ofertando viviendas de 800 mil pesos de hasta 800 mil pesos con subsidios primero logrando la accesibilidad bancaria subsidio de del inicial de la vivienda y subsidio hasta 500 puntos de la tasa por 7 años segundo segmento hasta 2.5 salarios que ronda los 26 mil pesos para viviendas de interés prioritario llamada vivienda interés prioritario que son viviendas hasta un valor de 1.4 millones con la misma accesibilidad bancaria un subsidio del inicial de la vivienda también y un subsidio de 500 puntos también de la tasa a 7 años un tercer segmento social que es el segmento hasta 4.5 salarios mínimos que son unos 48 mil pesos mensuales con ingresos familiares para viviendas hasta 2.25 millones con el mismo proceso de accesibilidad subsidio al inicial de la vivienda y un subsidio de hasta 400 puntos a 7 años porque 7 años se ha establecido 7 años porque los organismos internacionales entienden bueno y válido que una familia con una ayuda bien focalizada como se presente como se presente a hacer aquí a través de por soli perfectamente pudiera cambiar de quintil de ingreso en un periodo de 7 años debe de mejorar su condición familiar por lo tanto nosotros entendemos que la ayuda debe ser una ayuda hasta 7 años y aunque los préstamos bancarios regularmente o se ofrecen son a 20 años el promedio de los préstamos bancarios según las instituciones financieras nunca sobrepasa los 11 años qué beneficios traería el plan primero dos beneficios importantes primero el proceso de renovación urbana que es la parte de darle valor a la familia cambiando el perfil de los barrios de los principales centros urbanos incluyendo una regeneración urbana para la salud seguridad educación y la integración comunitaria y lo segundo es una mejora en sectores con los planes de vivienda dirigido a los principales sectores productivos del país como el gremial como es el caso el sector salud sector educación los cuerpos castrense transporte turismo zona franca mediante alianzas del sector y el estado en proyectos especiales o para ser insertado dentro los mismos proyectos de renovación urbana cómo se implementará el plan el plan se implementará a través de desarrollo de células urbanas insertadas dentro de un proceso de renovación de barrios recuperando y habilitando los suelos urbanizables públicos o privados es la única forma de lograr verdaderas transformaciones sociales dentro de los centros urbanos históricamente el estado ha estado construyendo viviendas desplazando hacia la parte de las afueras de los centros urbanos y finalmente las personas vuelven a su sector original la intención es desarrollar los proyectos dentro de los mismos sectores dentro dentro los cuales ellos realizan su día a día y establecen sus relaciones lo las propuestas de desarrollo urbano sostenible sin necesidad de desplazar familias a lugares distantes barrios compactos con soluciones habitacionales comerciales institucionales e integración comunitaria con inversión público privada y enmarcadas dentro de la política de vivienda del estado y de manera conjunta algunos aspectos propios del urbanismo como el diseño de espacios libres la mezcla efectiva de usos la relación con la movilidad y el aparcamiento y optimización de la instalación centralizada y vemos un ejemplo perfecto de cómo se irían desarrollando eso es un ejemplo específico del domingo sabio en uno de los puntos nosotros iría arrancaríamos por ese punto es un punto ya que está desalojado y ahí arrancaríamos un proceso de desarrollo y lo iríamos ampliando en etapas la intención es desarrollar en diferentes lugares de tanto de los centros urbanos como del país proyectos de manera paralela y son proyectos que se iniciarían y se terminarían en el mismo año cómo se accede al plan el plan se accede de cuatro maneras diferentes primero hay que entender que es un servicio y que se iniciará con un proyecto de unas sesenta y dos mil unidades para los próximos cuatro años para tratar de reducir el déficit habitacional que mencionaba el ministro de la presidencia primero quedarán elegibles en el proceso de desplazamiento provocado por la renovación urbana todas las familias absolutamente todas las familias que entren dentro del plan de transformaciones y renovación urbana quedarán incluida en el proyecto segundo mediante un programa de ayuda los programas de ayuda que maneja por el estado canalizados a través de prosoli que es la institución más especializada para poder canalizar cualquier tipo de ayuda del estado tercero mediante acuerdos internas interinstitucionales o gremiales que se que se desarrollen a través del estado para la mejora de estos gremios o estos sectores y mediante la inserción como parte de un programa de ayuda a la mujer por parte del ministerio de la mujer el proyecto estará liderado por el ministerio de la presidencia a través del fondo nacional de la vivienda fond vivienda alimentado por fondos provenientes mayormente del presupuesto nacional y otras fuentes participarán se ejecutaría se ejecutará mediante alianzas público privada este es un proyecto que no va a ser desarrollado por el estado la construcción es totalmente desarrollado por el sector construcción privado y en la que participarán además de las instituciones del estado el sector de desarrollo de con y con de desarrollador y construcción de vivienda y el sector financiero nacional con la participación de los bancos comerciales las asociaciones de ahorros y préstamos la banca para la microempresas y las cooperativas la estructura operará y el estado estará compuesta por instituciones especializadas del estado dentro de las que se encuentran urbe la comisión de titulación la dirección de desarrollo hipotecario y fideicomiso prosoli si uven el inbi el ministerio de la mujer el ministerio de hacienda y el ministerio de economía planificación y desarrollo aunque lo va a liderar el ministerio de la presidencia el ministerio de la presidencia operativamente sólo va a estar en la coordinación va a ser desarrollado por todas las instituciones especiales que tienen ese tipo de especialidad de parte del estado finalmente es importante resaltar que el apoyo logrado por instituciones y gremiales a lo largo de la conceptualización de este importante proyecto como es el caso del banco mundial que nos acompañó con sus técnicos durante varios meses el banco central la superintendencia de banco la asociación de bancos comerciales la liga dominicana de asociaciones de ahorros y préstamos la banca de microempresas a coprovi los sectores sociales como ciudad alternativa hábitat entre otros es importante que entiendan que este proyecto fue fruto fruto de un proceso de consultas asesoría de de la mayoría de estas instituciones que participaron directamente con nosotros muchas gracias feliz resto del día